Buenas y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de TecnoFone Pro y en esta ocasión vengo a hablaros de Nokia porque hace tan solo unos días que el presidente de HDM Global que para quien no lo sepa son los que fabrican los smartphones para esta compañía nos dejó una noticia realmente interesante y es como veis en el título que Nokia podría solucionar en parte uno de los mayores problemas que tiene Android a día de hoy que es la fragmentación y es que prácticamente desde que Motorola abandonó Google por el tema de la compra de Lenovo ningún otro fabricante se ha metido con tanta profundidad en este apartado y lo peor es que no estamos hablando de un apartado extra, algo complementario no, estamos hablando del software un apartado esencial para que el dispositivo funcione correctamente y del que estoy bastante apenado que nos abandonen porque esa es la sensación que tengo ya que la gran mayoría de marcas cuando compras su smartphone al año ya no te dan soporte, no se vuelven a actualizar y esto no es un capricho ya que también vienen con esto partes de seguridad y la seguridad es realmente importante en algo que utilizamos tanto y que tenemos tanta información como es nuestro smartphone eso sí, afortunadamente cada vez más fabricantes suelen actualizar por lo menos un año más su smartphone y ya en la gama alta prácticamente lo tenemos pero casi ningún fabricante por debajo de los 200€ lo ha hecho cosa que me parece realmente mal ¿qué pasa? que aquí Nokia nos ha dado un mensaje esperanzador y podría ser que dé fin a todo esto y por fin tengamos por parte de Nokia y ya se verá si se extiende a otros fabricantes actualizaciones mucho más frecuentes tanto de software como de seguridad por tanto nos ofrecerá un soporte mayor y una experiencia de usuario muchísimo más satisfactoria así que si te interesa y quieres ver como lo que puede cambiar el mundo de Android quédate porque empezamos para empezar me gustaría dejar claro que no estamos ante ningún tipo de rumor, filtración o noticias sin fundamento estamos hablando de declaraciones reales que dio en una entrevista oficial el presidente de HDM Global por tanto esto es cuanto menos fiable y muy interesante y es que dijo en palabras textuales que Nokia siempre iba a tener la última versión de Android en sus dispositivos con sus últimos parches de seguridad supongo que si conocéis Android sabéis que esto es una noticia de la que todos tenemos que estar orgullosos porque por fin digamos una empresa que dé el paso y obviamente no quiero ser fanboy, no quiero decir que lo que es lo mejor porque yo independientemente de quien fuera fuera Samsung LG, Huawei Sony, OnePlus Xiaomi quien fuera, quien diera este paso yo lo aplaudiría y obviamente no voy a ser un iluso, no voy a ser un ingenuo y no me creo que de la nada vayamos a tener smartphones de cualquier precio que se actualicen siempre los primeros y durante muchísimos años porque ni la propia Google dueña y desarrolla de Android lo hace por tanto obviamente esto tendrá sus limitaciones pero ya es algo y si Nokia lo hace y le sale bien tened por seguro que la gran mayoría de empresas también lo harán lo que es una muy buena noticia para ti como usuario en serio, esto me parece muy bien porque si sabréis como he dicho antes la gran mayoría, el mayor problema de Android es la fragmentación porque supongo que lo sabréis cada vez que sale una nueva versión de Android sacan los gráficos de cuáles son las versiones más utilizadas e incluso a día de hoy versiones como 4.1, 4.2 y 4.3 que es Jelly Bean o 4.4 o KitKat siguen siendo las más utilizadas y vamos ya por la versión 7.0 o incluso 7.1 o 7.0.1 con los Pixel y Nexus lo que quiere decir que a día de hoy una versión con 3, 4 años de antigüedad sigue siendo de las más utilizadas lo que es una vergüenza ¿Qué pasa? Que mucha gente dice y con parte de razón que a día de hoy prácticamente ningún smartphone te va a durar bien más de dos años, como mucho tres y ya está y digo, bueno, en parte sí pero dile eso a alguien que tiene un Nexus 5 con mucha gente que lo tienes y sabréis que es un smartphone que es muy querido y que a día de hoy perdió el soporte pero ni mucho menos por la comunidad y pues por cualquier tipo de ROM tiene la última versión con lo cual está demostrado que puede funcionar o sea, que no lo hacen en parte por limitaciones y otras porque no quieren y dile también, si te pones en un caso peor a alguien que utiliza un iPhone que a día de hoy el iPhone 5 aunque va un poquito mal eso es innegable tiene iOS 10 un smartphone que tiene 5 años con la última versión de sistema operativo y que funciona dentro del KB suficientemente bien para que sea utilizable con lo cual eso es mentira que no se puede hacer un smartphone más de 2 o 3 años no es cierto el Nexus 5 tiene pues 4 años y el iPhone 5 tiene 5 con lo cual es completamente falso así que, como he dicho antes no soy ingenuo no me creo que Nokia perdón, de la nada vaya a ser aquí pues el que revele aquí haga la revelación y nos ponga a todos la última versión siempre pero sí que es algo a tener en cuenta porque además a día de hoy quien más actualiza pues por suerte son la gama alta y tienes que gastarte mínimo 500 400 en caso de Oneplus y Aumes y tal pero 500 600 o incluso más para tener un smartphone que por suerte se actualizará dos versiones teniendo en cuenta que Nokia va a tener tanto gama baja o eso parece gama media y gama alta y ha dicho que todos los dispositivos van a tenerlo estamos de enhorabuena para que un smartphone de 200 euros se actualice más de dos años lo cual es una muy buena noticia para los usuarios y que ya va a posicionar a Android como mucho más fuerte respecto a iOS porque sabéis que iOS su mayor baza es que todos los smartphones básicamente la gran mayoría de smartphones tienen la última versión y además es muy criticada Apple porque cuando utilizas la versión a la siguiente un smartphone más antiguo empieza a ir más lento cosa que no pasa con Android por tanto no solamente es mejor para ti como usuario porque te va a dar más velocidad te va a dar también más fiabilidad más soporte sino que también va a tener más seguridad así que como digo me parece una genial noticia que si no que de verdad cumple esto ya tiene ganado mi corazón y mi apoyo porque aunque no lo compre si esto lo cumplen para mí van a ser una empresa que ha puesto todo sobre la mesa ha metido todo en el horno para darnos a todos la mejor experiencia posible y a mí eso me parece lo mejor porque para mí una empresa que pone mucho hardware en su dispositivo me parece bien pero quien le mete un software bueno y se preocupa por él está demostrando que se preocupa por quien lo compra y eso a mí creo que es lo más importante que puede tener una empresa alguien que se preocupa por sus compradores así que nada después de decir todo este rollo siento muchísimo enrollado mucho os invito a que pongáis en los comentarios que pensáis y si estáis tan contentos como yo que como digo supongo que da sus limitaciones pero ya es un buen paso para que todos tengamos siempre la última versión y ahora te invito a que si te ha gustado el vídeo le des a like porque ayuda muchísimo y motiva un montón a hacer este tipo de vídeos día tras día también te invito a que si quieres tener una interacción más cercana conmigo lo hagas otra vez que tienes en la descripción que son Twitter y Facebook sígueme que no te cuesta nada y por último que si te gustan mis vídeos te suscribas a mi canal nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!